Y dos hermanos que se dedicaban al tránsito de personas fueron capturados en Quetzaltenango cuando transportaban dentro de un camión a 80 migrantes irregulares. César Augusto y Alberto Ruso de León fueron detenidos en la aldea Los Encuentros luego de que al momento de inspeccionar el camión donde se conducían se localizaran a varias personas extranjeras que eran transportadas de manera irregular. El oficial Edwin Monroy, vocero de la PNC, dio detalles de la captura realizada. Efectivamente es una acción que realiza Policía Nacional Civil a través de agentes de la Comisaría Departamental de Quetzaltenango en la aldea Los Encuentros en el municipio de Coatepeque. Ahí se realizó una captura, dos hermanos de apellidos de nombre Alberto y César Augusto de 28 y 30 años de edad, de apellidos Ruso de León. Los hermanos Ruso de León se transportaban a un hordo de un vehículo de transporte pesado, es decir, un camión el cual no llevaba techo estaba descubierto. Sin embargo, al momento que en el operativo se le marca el alto, el piloto del camión no obedeció el alto. Una unidad policial le marcó el alto y precisamente ahí fue donde se realizó la identificación de estas dos personas que se conducían a bordo del camión 993BJX. Se constató que dentro de este camión, en la carrocería, pues se trasladaban a 80 personas, 80 personas que no habían cumplido con los requisitos migratorios correspondientes, es decir, se encontraban de manera irregular en nuestro país y se dirigían con destino hacia Estados Unidos. En el conteo precisamente de estas personas se contabilizan 39 hombres, 30 mujeres y 11 niños a quienes se les brindó la asistencia y el apoyo humanitario correspondiente, pues indicaban que no habían ingerido alimentos ni agua pura. Policía Nacional Civil coordinó con los demás agentes y se les brindó este apoyo necesario. Aquí estas dos personas pues fueron puestas a disposición de juez competente por trasladar, transportar personas que se encontraban de manera irregular en nuestro país. Las personas pues se les brindó la atención o la asistencia humanitaria correspondiente. Posteriormente se coordinó con el Instituto Guatemalteco de Migración para trasladarlos al lugar donde compete y hacer el regreso correspondiente hacia su país de origen. Alberto Russo, junto con su hermano, ofrecieron 950 quetzales en efectivo a los agentes para evitar ser capturados, agravando de esta manera su situación legal.